Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como sacar crudités en una barbacoa. Una cosa ridícula. No, los recuerdos de la 7. Se une Alba Cordero. Hola chicos. Sigue Dani Piguera. Hola, buenos días. Y con él llegan los titulares y nada de abajo. Pues vamos con los titulares y nada de abajo de hoy. Empezamos con el primer titular que pertenece, por fin, one more time, a mi sección favorita. Uy. Fenómeno. ¡Hueve fenómeno! En este caso, fenómeno, fenomísimo. Una anciana oye durante meses ruidos extraños bajo su casa y descubre que es un hombre desnudo. ¿Cómo? ¿Cómo? Una anciana oye durante... Pero como una araña. Sí, sí. Como por ejemplo... Oye, ruidos y descubren que es un hombre desnudo. Nadie le dijo al stripper que se había cancelado la despedida de solteras. Escucha, a ver si era el mago pop. Aquí lo tuvimos mes y medio. Es verdad. De la cortina. De una cortina agarrada como una polilla. Que decía, si no llevo nada puesto, soy invisible. Que si que eres invisible. Si, si eres invisible, pero que te escuchamos respirar. Estoy viendo la varita. Claro. Que, o sea, durante meses, o sea, que estuvo desnudo ahí abajo. Estuvo ahí. Pero lo de desnudo no lo entiendo. Ya es... Desnudo, pues es una cosa, una alicción personal de él. Bueno. Uno pues dijo, ¿puedo estar con ropa o desnudo? Y dijo, mira, desnudo. También te digo, a lo mejor en el momento en el que ya lo pilló estaba desnudo y ya te conviertes en un hombre desnudo. O sea, me explico. Claro. Igual le pillo cambiándose. ¡No me mire, señora! Claro, hay un momento en el que yo me estoy cambiando, en el que si, por lo que sea, se cae la fachada del edificio y me quedo ahí colgando, la gente diría, mira, un hombre desnudo. Pero mi característica no es estar desnudo. O eso, que seas un Terminator que viene del futuro y es como llegas a la Tierra. Es verdad. Todo el mundo lo sabe. Todo puede ser. O es que el muchacho era muy majo y quería darle una última alegría. También puede ser. Quiero decir, yo que sé. Y llevaba meses aguardando el momento. Esperándola ahí con el Bradford, en plan, a ver si baja la paquita. Y decirle, te apetezco. A ver si baja por unas conservas de melocón. El que no oía ruido se oía, paquita, paquita baja. Y ella, otra vez la pulillez. Es que estoy odiando la trica. No quiero que la noticia me estropee lo que nos hemos construido en la cabeza, pero cuéntanos. Vamos allá. Cuando los agentes llegaron a la casa, descubrieron un hueco en la pared de aproximadamente medio metro de altura, bastante oculto por los arbustos que hay en un pequeño jardín que tenía vivienda. Ahí dentro se encontraron a un hombre en Cuerellis, que al parecer llevaba unos seis meses viviendo ahí y que era el causante de los ruidos nocturnos que escuchaba la señora. La mujer de 91 años, con demencias enil, ojo con esto, que vivía sola, le comentó el tema a sus familiares que le dijeron que seguramente sería un animal. Ahora la familia se plantea cerrar el hueco para que no se repita el suceso. Ah, solo se lo plantean. Solo se lo plantean. Ah, bueno, pues nada. Si no lo cogen como derrama, igual se queda el hueco. Lo botamos en junta. No lo tiene al 100%. ¿Qué hora es? Sí se puede. O sea, los ruidos que escuchaba la pobre mujer eran tipo... ¡No! ¡Ah! 7.43, no hay niños despiertos. Y si los hay, son niños que no merecen la pena. Cambia de tema, cambia de tema. Siguiente noticia. Vamos al siguiente titular, que vuelve a pertenecer a mi sección favorita, que es... ¡Fenómeno! ¡Yeah! ¡Doblete de fenómeno! Porque mujer de 80 años llega a la final de Miss Corea del Sur. Fue la mejor. ¡80 años! ¡80 años! A la final de Miss Corea del Sur. Con 80 años estás en la final, pero de muchas cosas. ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Edatismo aquí no! Escúchame, la mejor. La mejor. Estoy a tope con esta señora. A tope. Está increíble. La verdad es que es una señora estupenda, muy graciosa y muy... Es que las coreanas con el skin care coreano, todo el mundo sabe que tienen la... O sea, que nosotras estamos con el gotelé en la cara y ellas están con la pared. Perdóname, yo que soy medio coreano, me mandan cosas de allí... Que tú eres medio coreano. Que soy medio coreano, no lo sabe. Bueno, perdóname. Yo tengo un hermano que vive en Corea, casado con una coreana, con un hijo... Mi sobrino es medio coreano, de verdad. Deja de apropiarte de cosas. ¿Eres coreano medio consorte raro? Sí, yo soy... O sea, de Valladolid, de Córdoba, todo. 50% coreano, 50% coreano, porque me mandan cremas. La verdad es que como te hagas el análisis de que te dice el ADN, revientan la máquina. ¿Revientan la máquina? Pero que yo tengo 60 años, en realidad podría tener y estaría como estoy ahora. Es increíble la crema coreana. La crema coreana, las mejores skin care, que te lo dicen todo el mundo. Sí, sí, totalmente. La CC Green. La CC Green. Bueno, pues esta situación inédita de que una mujer de 80 años llegue a la final de Miss Corea del Sur es gracias a que en 2024 fue el primer año que el concurso de Miss Universo levantó las restricciones de edad que contemplaban únicamente participantes de entre 18 y 28 años. También se eliminaron reglas como que prohibían el ingreso a mujeres embarazadas, con hijos o que se hayan casado. ¿Y les dejaban también, les quitaron que le firmase el permiso a su marido? Sí. ¿Vale? Oye, pues muy bien, porque es que al final lo que estamos haciendo es quitar barreras. ¿Por qué esto qué significa? Que no hace falta ser joven para ser bella, sino que puedes ser bella cuando tú quieras. Bravo. Así que se celebra esto porque me parece muy bonito, la verdad. Y hasta aquí los titulares, porque nos hemos quedado sin tiempo, porque parloteamos como si fuéramos el señor desnudo debajo del basement de esa señora. ¡Gracias! 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 Gracias.